... ...Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda. Siempre hemos dicho que el arte y la moda van de la mano... ...qué mejor que presentar nuestro programa de hoy... ...desde el Centro Atlántico de Arte Moderno... ...estén muy atentos porque todo lo que vamos a ver hoy... ...es pura joya... ...comienza Canarias de Moda. ¡Suscríbete al canal! ...está esperándome, Susana, delante de tus joyas... ...que son maravillosas, cada día me sorprendes más... ...porque empezamos con la pluma, pero ya ahora no es la pluma... ...ahora, ¿qué estamos trabajando? Bueno, la pluma es siempre, es la colección permanente... ...además es la colección a la que le debo muchísimo... ...pero ahora estoy haciendo unos collares soul long. Bueno, el que llevo hoy, por favor, que es espectacular... ...de Susana Requena, hay que decirlo... ...porque este es espectacular, esto es una joya joya, ¿no? Es una joya, es ágata con circonitas montada en plata de ley. Me estabas diciendo ahora que tú te fijas en la moda... ...en lo que se está llevando. Normalmente los diseñadores diseñan un año antes... ...es decir, ahora están presentando las colecciones 2017... ...y en nada presentarán las de 2018... ...pero tú no, o sea, tú realmente esperas... ...lo que la gente está percibiendo en la calle... ...lo que se perciben las pastereras, todo... ...para luego tú hacer tu colección, ¿verdad? Sí, realmente yo intento sacar la moda del momento... ...o sea, para mí y para la manera que tengo de fabricar... ...saco lo que se está usando en el momento, en la temporada. Pero, ¿eso no te provoca mucho estrés? Bastante, bastante... ...pero bueno, también tiene la impronta de fabricar en el momento... ...y que salga y verlo ya en la calle... ...y eso también es bonito. ¡Gracias! ¿Cómo es el nivel de tu producción? ¿Cómo lo haces? Bueno, realmente las piezas... ...yo sigo trabajando mis piezas... ...como lo hacía con las esculturas o con las pinturas... ...o sea, ese mundo mío del arte... ...lo traslado a las joyas... ...he mezclado la manera de fabricar... ...los procesos de la escultura... ...con la joyería... ...huyendo un poco de lo tradicional. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué proceso es? ¿Puedes explicarme algo, aunque sea por encima? Sí, muy por encima... ...sí, vamos a ver... ...normalmente... ...la joyería tradicional, la orfebrería, se funde... ...yo huyo precisamente de la fundición... ...aunque la conozco y también la he usado en la escultura... ...trato de hacer piezas que no tengan molde... ...con lo cual complica mucho la fabricación... ...pero también hace piezas muy exclusivas y muy... ...elitistas, ¿no? ...que es lo que busca la cliente habitual. Entonces tú tienes que estar haciendo cada una de esas piezas. Cada una, la fabricación es manual... ...aunque, aunque hay procesos que externalizo... ...tengo un clúster de proveedores... ...que fabrican determinadas partes de la pieza... ...fuera, eso me permite a mí, precisamente... ...estar mucho más al día y poder hacer piezas... ...para que se, para que se luzcan al momento. Bueno, te da tiempo, pero tienes muy poco tiempo, que lo sé yo. Estoy pegada, y más en esta época, pegadísima. Porque además cada vez que hablo con ella... ...me trae cosas nuevas, por lo cual... ...es que tiene que estar todo el día en el taller... ...cada vez que veo una foto tuya... ...que alguien me habla de Susana... ...Susana está en el taller siempre. Pues sí, menos en estos ratitos... ...que estoy encantada de salir del taller... ...que además está muy cerquita de aquí... ...y me encanta, pues eso, poder escucharte... ...y escuchar un poco el sentir de la gente, ¿no? Tú conoces muy bien este Centro Atlántico de Arte Moderna. Pues sí, pues sí. ¿Vamos a hacer un recorrido? Venga, genial. Invita a nosotras, nos vamos a cambiar de lugar... ...porque nos vamos a recorrer el CAM... ...más conocido como el CAM. Pues, ¿qué les parece si nos quedamos con los consejos... ...que nos dé Adela Caicoya? No sé lo que los tendrá preparado... ...pero bueno, es que Adela Caicoya tiene cada producto... ...que bueno, para el pelo, para las uñas... ...de todo, o sea, que no sé qué nos tendrá hoy preparado... ...les dejo con Adela Caicoya. No, 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 we're taking you up, 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 up... ...los, pues, la nueva línea Timeless Prodigy... ...Timeless Prodigy, una línea de ansiedad global... ...que de alguna manera trata todos los aspectos... ...del envejecimiento de la piel... ...a partir de que empiezan a aparecer. Se dice que normalmente los primeros síntomas... ...de envejecimiento los empezamos a notar... ...pues a partir de los 35, 40 años, ¿no? ...donde la piel, pues ya no... ...se revierte igual que antes, ¿no? ...pues se marcan pequeñas arruguitas... ...empieza un poquito la flacidez... ...y poco a poco, pues, se va incrementando. Todo esto, el kit de la cuestión, ¿no? ...aparece que nuestras células... ...cada vez, pues, pierden el número de células... ...son menos activas, les cuesta más trabajar... ...y cualquier estímulo que le damos a nivel cosmético... ...pues le cuesta ponerse en marcha, ¿no? ...se vuelven como un poco perezosas. Timeless Prodigy es una estrategia... ...que pretende trabajar de forma global... ...pues, desde la uniformidad, la luminosidad... ...la densidad, la firmeza, la vitalidad de nuestras células... ...trabajando tres estrategias pro juventud. Desde, pues, decimos, aumentar la génesis celular... ...hacer que tengamos una mayor familia celular... ...para que éstas, pues, independientemente, una a una... ...sean más capaces de hacer sus funciones... ...intentar darles más salud, las que tenemos ya las nuevas... ...porque, pues, una célula activa, una célula buena, sana... ...pues es una célula que funcionará perfectamente... ...y además, la tercera estrategia, pues, hablaría de la... ...de la funcionalidad, ¿no? ...hacer que esté más vital, ¿no? Entonces, si aumentamos el número de células... ...hacemos que éstas estén muy sanas... ...y además que estén vitales, ¿no? ...pues, cualquier cosa de la que hablemos... ...cualquier tratamiento, principio activo que pongamos... ...pues estará mucho más predispuesta a trabajar... ...y en el fondo es intentar revertir... ...involucionar el envejecimiento en la piel... ...a partir de los 40 años en adelante... ...y lo peor, ¿no? ...diríamos la franja de la menopausia en la mujer... ...cuando se pierden los estrógenos... ...que hay el declive, ¿no? ...un poco del trabajo de nuestras células... ...pues intentar activar y mantener... ...todo esto en marcha... ...para frenar el paso del envejecimiento... ...y en lo posible, pues, revertirlo, ¿no? ...intentar tirar atrás y rejuvenecer las pieles. Activos que estamos utilizando... ...pues, bueno, hemos introducido los factores de crecimiento... ...cinco factores de crecimiento... ...que van a trabajar específicamente... ...pues a nivel de epidermis sobre los queratinocitos... ...a nivel de dermis sobre los fibroblastos... ...trabajar con células madre... ...en este caso, células madre de rosa damascena... ...que es la rosa por excelencia... ...la rosa de Bulgaria por excelencia... ...trabajamos con otros activos quizá menos populares, ¿no? ...como podría ser el tecombucha, la teprenona... ...pero bueno, que siempre van a ser aliados... ...que nos van a redondear todo... ...todo, bueno, lo que es el tratamiento de la piel. Esto lo hemos presentado en un formato crema... ...y en un formato serum, para trabajar en casa... ...son dos texturas diferentes... ...y seguramente pues las van a escoger afines al tipo de la piel... ...pieles pues más mixtas, pieles un poquito maduras... ...pero con un poquito más de... ...que conservan la grasa... ...pues se van a sentir más a gusto con el serum... ...y pieles pues a lo mejor más sequitas... ...pues la textura de crema les va a agradar más... ...además tenemos también sustancias de relleno... ...que trabajan sobre el tejido hipodérmico... ...y que dan mucha densidad a la piel, rellenan la piel... ...con lo cual minimizan muchísimo los signos de arrugas... ...de envejecimiento o en pieles muy maduras. Realmente la piel rejuvenece... ...de hecho nosotros hemos estado... ...antes de lanzar la línea... ...realizando unos estudios de eficacia... ...donde... ...en un mes de tratamiento... ...ha habido dos grupos de prácticas... ...unos que solamente han trabajado las cremas de casa... ...le han puesto día y noche crema y serum... ...y el grado de satisfacción... ...ha sido total, o sea... ...solamente con las cremas de casa... ...y luego el otro grupo que hemos combinado... ...cremas de casa con cremas de... ...con el tratamiento en cabina... ...pero la satisfacción ha sido... ...brutal a nivel de consumidoras... ...o sea que... ...esperemos que guste muchísimo... ...y encaje perfectamente... ...en las cabinas de estética. ¿Qué sitio más fantástico no es, Susana? Súper tranquilito... ...una vista estupenda... ...es que con el calor que hace... ...porque aunque estamos en noviembre... ...hace un calor terrible... ...sí, hace un poquito de calor... ...pero estamos muy a gusto aquí... ...aquí estamos estupendamente... ...tú, a la hora de vestirte... ...¿qué es lo que tú más te gusta... ...a la hora de vestirte... ...¿qué es lo que más usas... ...tu prenda fetiche, digamos? Mi prenda de ropa... ...porque yo pienso primero en el complemento... ...ya lo sé, lo sé... ...o sea, tú piensas antes en el complemento... ...que en la ropa... ...yo pienso en el complemento... ...y luego busco... ...algo que le vaya al complemento... ...ah, no me lo puedo creer... ...yo voy a través del pepino... ...sí, sí... ...y cuando ya tienes el... ...el accesorio... ...¿qué piensas más? ¿en vaqueros, en faldas, en vestidos...? ...depende del momento... ...me gusta vestido para... ...en una ocasión así especial... ...y en un tono más informal... ...vaquero. Por ejemplo... ...yo sé que tú colaboras mucho con... ...el proyecto Nuevo Futuro... ...para ir ahí, ¿qué te pondrías? Me gusta vestir arregladita... ...me gusta buscar los vestidos... ...y depende también de... ...de la hora del día. Cuéntame un poco tu experiencia... ...con esta asociación. Mira, yo estoy muy agradecida... ...con Maricarme del Castillo... ...que fue la persona... ...que me introduzco... ...en Nuevo Futuro... ...y... ...precisamente para el fin, ¿no?... ...para colaborar con ese proyecto... ...que es tan bonito... ...eh... ...y le estoy agradecida... ...porque fue una manera... ...de darme a conocer con mis cosas... ...y a la vez ayudar... ...al fin que tiene el proyecto. Hoy día ya no lo necesito tanto... ...pero sí me gusta estar ahí... ...porque... ...porque sí, porque creo que tenemos que apoyar... ...ese tipo de... ...de causas. Para la gente que no... ...que no conozca... ...¿a qué se dedica... ...un nuevo futuro?... ...o sea, ¿en qué invierte... ...ese dinero recaudado... ...o para qué hace esos eventos?... ...porque mucha gente no lo sabrá... ...no sé, saben que existe... ...pero... ...pero qué es lo que hace. Bueno, tienen casas de acogida... ...para niños en una situación... ...un poquito desfavorable... ...vamos a decir... ...y todos los fines son para eso... ...para ayudarles... ...a todo lo que... ...lo que se necesita... ...una casa, un hogar, vaya. ...no sé lo que pasa... ...y tú... ...y tú... ...es... ...la casa, un hogar... ...la casa, un hogar... ...y tú... ...y tú... ...una casa... ...y tú... ...bueno pues... Pues animamos a todo el mundo a que colabore siempre y que vean algo de nuevo futuro, ¿verdad, Susana? Pues sí. Que Susana estará allí siempre presente. Siempre, siempre. Ahora va a ser a finales del mes de noviembre, a partir del 30, y allí estaremos un año más apoyando a la causa, claro que sí. Pues allí te veremos. Bueno, y hablando de ropa, tenemos una especialista en nuestro programa, que es Raquel Medina. Así que vamos a ver qué nos cuenta hoy. Tomen buena nota porque seguro que sus consejos les van a venir, vamos, fantástico. Les dejo con ella. Hoy, en nuestra sección de Creando Estilo, vamos a seguir con el estudio morfológico y vamos a ver la silueta rectángulo. Para explicarles cómo estilizar una silueta rectángulo, tengo a Inma que me va a ayudar. El truco para estilizar una silueta rectángulo es intentar llevarla a la silueta reloj de arena. ¿Cómo lo conseguimos? Marcando con la ropa la cintura y aplicando con la ropa volúmenes tanto en los hombros como en las caderas. Vamos a buscarte prendas adecuadas para darle las curvas que le faltan a tu figura. Acompáñame. Todo lo que sean tablas y la cintura marcada, de cintura para abajo, a ti te va a favorecer mucho, Inma. Estas perlas son muy elegantes. Estas perlas son muy elegantes. Y con la guapísima Inma me despido por hoy. Así que ya saben, si necesitan ayuda con su imagen pueden contar con Creando Estilo. Ya que estamos aquí vamos a llegar hasta la escultura, porque como tú eres escultora, que antes me quedase un poco en 33, aunque yo sé la historia, pero quiero que la expliques un poquito. Para que la gente entienda qué es eso de que tú has pasado de la escultura. Porque mucha gente... Bueno, yo ya entrevisté a Susana Requena hace años, hace un par de años. Y allí me contó, porque además tenías las esculturas del pecho y las monedas, las tenías allí, en tu taller. Entonces, me gustaría que recordásemos un poco, pues eso, cómo llegaste a diseñar joyas, pero que tú realmente eres escultora. De hecho, antes nos estabas diciendo que un poco hacías la sinergia entre la fabricación de la escultura, o sea, cómo se hace una escultura y cómo se hace una joya. Que para ti realmente es el mismo concepto. Pues sí, pues sí. Sí, bueno, tengo ahí un par de cosillas. El Pepe Monagas en el mercado de Vegueta, el Padre Cueto en la fachada de las Dominicas, el Olina, un homenaje que se le hizo en la plaza de la Herradura. Y bueno, alguna cosa en alguna biblioteca, alguna piecita que hay por ahí. Bueno, pues no se extrañen si relacionan de repente una escultura con Susana Requena, la joyera, porque realmente es la misma persona. Y hablando de cultura, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos tiene preparado hoy nuestro Diccionario Particular de Moda? Diccionario de Moda Hoy comenzamos nuestro Diccionario por la letra S, Silueta Bar. La historia de la moda femenina tuvo su punto de inflexión a finales de los años 40 y con el exitoso New Look de Christian Dior. Antes de la guerra, la mujer había masculinizado su estética, pero tras ella, el diseñador reivindicó la máxima feminidad, proponiendo una silueta que definiera las curvas de la mujer y acentuara su cintura de avispa. Así nació el concepto de la silueta bar y que tuvo su máxima expresión en una chaqueta de Dior que se ajustaba a la cintura de la mujer y la realzaba. Este diseño ha sobrevivido a lo largo del tiempo y hoy en día se sigue definiendo como chaqueta bar. Con la letra A, el abrigo cocún. El cocún describe un estilo de prenda de estructura oval, en forma de globo. Se da principalmente en piezas superiores, cuyas mangas se arquean redondeando los hombros hasta hacer desaparecer las isas. De patrón ancho, esconde la cintura y oculta las formas del cuerpo. Aunque apareció en los años 50 y 60, los diseñadores actuales la han reinventado y se han visto en las últimas pasabelas, sobre todo en abrigos. Valenciaga, Del Pozo, Carvin y Selín las han plasmado en sus últimos desfiles. Susana, ¿tú haces deporte? No mucho, estiramientos por aquello de tantas horas en el taller. Hombre, yo creo que el yoga y eso te vendría bien. Sí, estoy en ello, estoy en ello, para el año que viene. Pues yo te recomiendo que veas nuestra sección, porque nosotros nos entrenamos con Peter Martin en el Club La Cornisa. Pues aquí ya estamos preparados para sudar la camiseta, como vulgarmente se dice. Hoy vamos a trabajar, Peter. Vamos a trabajar bíceps-tríceps. Vamos a hacer dos ejercicios conjuntos. Vamos a hacer una serie de bíceps y otra de tríceps. Así vamos a conseguir acortar el tiempo de entreno cuando tengamos poquito tiempo para entrenar y tengamos que hacer una tabla de ejercicios en un corto periodo de tiempo. Como los que tengo que hacer yo siempre. Por ejemplo, sí, que siempre tienes muy poco tiempo y tenemos que hacer entrenos de cinco días en tres, por ejemplo. Pues señoras, estén muy atentas, porque hoy vamos a dejar de saludar dos veces, ya saben. No les voy a explicar más. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo sigo aquí con Susana porque como está un día fantástico, nos vamos a tomar un café, ¿verdad? ¡Ay sí, qué rico! A estas horas ya apetece. Bueno, apetece ya apetece comer, pero bueno, nada, nos vamos a tomar algún aperitivo, por ejemplo. Así que nosotras desde aquí, desde el ático del CAM, tan fresquitas que estamos con este aire acondicionado, nos despedimos de ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho de nuestro programa. Ya saben que les espero aquí el próximo sábado en Televisión Canaria. ¡Mil besos!